Hola a todas, ¿cómo están? Hoy día les traigo un nuevo haul de ropa, son las cositas que me pedí en la tienda Fashion Nova hace como 3 semanas atrás más o menos o un poco más, estuvo toda la página en una oferta como de 2x1 en todo lo que eran cosas para arriba, ya sea poleras, abrigos, chaquetas, blusas, muchas cosas estaban con el descuento del 2x1 entonces aproveché de que si me pedía una chaqueta llegaba la otra gratis, entonces uno pagaba la de mayor valor al igual que cuando tú compras acá en las tiendas y te dicen 2x1 y tú pagas el precio de la que sea más cara en esta ocasión me voy a probar la ropa, así que este video va a ser un poquito más largo pero van a poder ver específicamente cómo se ve la ropa en foto versus cómo se ve en persona yo la mayoría de las tallas que me pido siempre es como XS o talla S dependiendo del modelo y de la tela que sea porque de repente hay telas que ceden, entonces cuando hay una tela que cede o que se puede agrandar yo sí o sí me pido XS para que a la larga me quede como una S no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que les avisen cada vez que subo un nuevo video acá a mi canal eso sin darle más vuelta a la intro, vamos a empezar ya, voy a empezar por los vestidos que me pedí porque bueno, habían varios yo sé que de repente, claro, estamos en una época del año donde nada que ver usar vestido pero yo me los compro, no sé, como para usarlos para el verano aparte que en esta región, en Valpo Viña, como que hay días de mucho calor y hay días de mucho frío entonces de repente estamos en pleno invierno y de repente nos sorprende un día con sol entonces yo dije ya, voy a aprovechar porque estos están muy bonitos este es el primer vestido así es como se ve como una tela brillante, viene con estas tiritas hacia arriba este se llama Back 4 More Satin Mini Dress en el tono Blush este me lo pedí en talla XS me gusta bastante como quedaba por lo menos en la foto de la modelo creo que lo voy a poder combinar con cualquier cosa, con cualquier chaqueta para arriba hasta con un abrigo el siguiente vestido que me pedí fue este espérame que lo... está al revés esto ya me lo probé, apenas llegaron porque, bueno, les había grabado un video ya de esto pero no me había gustado porque la luz, ese día grabé solamente con un foco de luz entonces se veía todo muy oscuro y dije, ay no, no me gustó la grabación así que decidí volver a grabar el video este sería el vestido es así, viene con unas tiritas acá lo encontré como muy de verano es una tela súper 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 ligera acá viene con unas amarras como que hacen de que tenga como vuelitos ahí a los lados este vestido se llama KJ Floral Mini Dress el tono es yellow, o sea como amarillo dice yellow slash combo lo pedí en talla S este me parece que salía 44 o 34 dólares, una cosa así el siguiente vestido es este es así, no se alcanza como a apreciar mucho si es que uno no lo tiene puesto porque estas amarras, estas cositas como más pegaditas se supone que como que se te ajustan al cuerpo bueno, en todo caso acá se los voy a mostrar como se ve puesto y eso me lo pedí también en talla XS tiene esta parte de acá como con relleno de sostén una... es como bien delgadito sí pero sigue teniendo la forma este vestido me costó 37 dólares se llama Mariah Rush Mini Dress en el color nude me lo pedí en talla XN el siguiente vestido es este que... espérame que lo tengo al revés estos vestidos que son como de pelotitas o lentejuelas siempre los guardo al revés porque así me aseguro de que ninguna de las pelotitas se les salga es así, el cuello se supone que va tomado acá arriba para abajo es así es como de muchas perlitas y esta parte es como una tela más transparente pero viene como con una doble tela entonces no se te va a transparentar nada hacia abajo es así, lo que me gustó es que en esta parte viene como bien acinturado así que sí este también sería un vestido que ocuparía quizás en Navidad o en Año Nuevo o en mi aniversario o algo así porque en verdad es como bien elegante y todo tiene la lentejuela no es un vestido de diario lo siguiente que me pedí fueron dos chaquetas claro, una venía gratis me quedó... solamente pagué 29 dólares digamos por las dos chaquetas la primera se llama Keep Out of Puffer Jacket en Rose Gold que es un color como rosado doradito me la pedí en talla XS más de una chica dijo de que las tallas eran como en estas chaquetas, en las puffer, era como una talla más entonces yo dije, ah ya no, XS sí o sí porque como ya me decían de que era grande entonces yo dije, ya no me voy a pedir una talla S porque o si no me va a quedar como una M así es como se ve la chaqueta así es bien grande o sea, en esta tela que es como muy gordita es como... dan como ganas de apretarla esta chaqueta la tenía pensada tampoco como para ocuparla a diario, ¿no? pero sí la ocuparía por ejemplo por una por la textura otra por el material y por el estilo la ocuparía si es que voy así, no sé a caminar en una montaña algo así o si voy a la nieve cuando pase la pandemia tengo pensado ir a la nieve así que esta chaqueta me viene como anillo al dedo la siguiente chaqueta que me pedí que esta la encontré tan bonita la vi en la modelo y yo dije, oh esta chaqueta tiene que ser mía porque es como muy mi estilo se ve así es como de esta chaqueta así como típica chaqueta como... ay no sé cómo describíla como una puffer pero en esta parte de acá viene con este peludito como de chiporro y es grueso pero suavecito por las dos chaquetas pagué 29 dólares que lo encuentro súper bueno sobre todo para chaquetas que son así como de gorditas y que sé que me van a dar bastante calor al momento de ponérmela lo siguiente que me pedí fueron dos blazers uno lo tengo pensado para trabajar porque es un blazer básico negro pero la tela es súper elasticada no sé si aquí lo pueden apreciar pero es muy elasticada en esta parte trae como hombreras pero de esas hombreras que son como... como algodón que se hacen así entonces como que no son de esas hombreras que te va a quedar como dura así que eso se supone que viene sin abotonar se ocupa así abierta pensada exclusivamente para trabajar pero igual obviamente si es que en el día a día tengo alguna otra ocasión donde poder ponérmela lo puedo combinar con cualquier cosa estos se llaman de Celine Blazer el otro blazer en black negro y este me lo pedí en café los encuentro tan bonitos estos colores siento que vienen también con cualquier cosa o sea tú por ejemplo te puedes poner esto por ejemplo tal cual como estoy vestida ahora o sea un peto una polera blanca básica abajo unos jeans negros el siguiente producto que me pedí fue este pantalón ahora este me lo pedí en talla S porque la XS estaba agotada y siento que igual como que me queda un poquitito grande pero hacia abajo es donde se me hacen como aquí algunos pliegues como en esta zona de acá se me hacen algunos pliegues entonces no me queda suelto queda bien pero podría quedarme un poquitito más ajustado yo soy de los pantalones más ajustados y este lo tengo pensado para alguna ocasión especial o directamente para ocuparlo con el blazer negro y ir a trabajar así viene como con la patita ancha abajo esa como pata de elefante lo siguiente que me pedí fueron estos abrigos ambos en talla XS uno me salió a costo cero obviamente estos se llaman Manhattan Coat Coñac y este es el color Wine este material es como micro polar pero como que suena entonces como que es una tela un poco más abrigada que los otros abrigos que yo tenía súper cómodos súper bonitos y aparte los voy a poder combinar con todo en verdad siento de que no tengo como una restricción para ocupar estos siento que que son súper así como favorables para cualquier tenida en verdad sobre todo para la época de invierno que a mí yo soy súper friolenta agradezco a Fachanova por tirar esas ofertas y me ahorré bastante plata o sea al final me llegó una caja gigante de ropa y por eso pagué la mitad de los productos los pagué y el resto venían todos gratis entonces igual no había dónde perderse eso fue todo por el haul estoy súper contenta con la compra acuérdense de que siempre es mejor a los que me han consultado de cómo comprar el Fachanova acuérdense siempre de mejor comprar a través de un computador donde les va a aparecer un poco más desplegado todas las opciones si tienen cualquier duda sobre la compra en Fachanova los impuestos y esas cosas yo los puedo guiar para qué para que ustedes sepan cuánto es lo que van a pagar no sé cuánto es el monto si ustedes me dicen si compro 50 mil pesos cuánto tengo que pagar en aduana no lo sé pero sé que al momento que ustedes lo compran por lo menos por la página de Fachanova si pagan los impuestos y el envío yo puedo ver ahí mismo cuánto es lo que les van a cobrar antes de que ustedes confirmen ahora sí me despido eso es todo por el video de hoy no olviden darle manito arriba aquí abajo me ayudarían bastante si es que les gustó la ropa o si es que quieren que siga haciendo más videos sobre haul y esas cosas antes que se me olvide comentenme aquí abajito en la cajita de información si es que les gusta más este fondo o si les gusta más el fondo de esa como tela blanca pareja que pongo o telas de colores quiero ir cambiando un poco así que ustedes díganme aquí cuál es el fondo que les gusta más nos vemos en el próximo video mua chau